Colombia es el escenario de muchos diálogos a partir de hoy que tienen que ver con el futuro político y la democracia de Venezuela. Ayer tuvimos el episodio del líder Juan Guaidó que terminó tomando un vuelo a Miami. El gobierno colombiano insiste en que había entrado de manera irregular y él además hizo pública en redes sociales que había sido amenazado estando en territorio colombiano y que las amenazas pesaban contra él y su familia, amenazas que vienen de Venezuela. Muy caldeado todo este asunto y saludamos a esta hora a Leopoldo López, una de las figuras más reconocidas de la oposición en Venezuela. Leopoldo, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo estás tú? Te mando un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Quisiéramos conocer su opinión sobre esa intermediación que hizo primero con el gobierno de Estados Unidos el presidente Petro, luego con el presidente Maduro, después de unas conversaciones que ya habían tenido a través del embajador Benedetti y que se cristaliza en esa reunión que arranca hoy en Bogotá. ¿Cómo la ve? Bueno, la veo muy marcada por lo que sucedió el día de ayer. Yo creo que el día de ayer se vio claramente donde hay intenciones por distintas partes. El día de ayer Juan Guaidó llega a Colombia con la intención de hablar con distintas delegaciones. Ya tenía varias reuniones bilaterales con distintos países que van a participar el día de hoy en esa cumbre. Recordemos que el canciller Leiva hizo una invitación abierta, eso es público, notorio, hace menos de tres días, a que todos estaban invitados a poder ir a Colombia. Él mismo reconocía que todas las voces tenían que ser escuchadas. Bueno, y Guaidó, por supuesto, representa una voz de mucho peso en Venezuela y también a nivel internacional. Bueno, Guaidó llega a Colombia por el único camino que puede llegar. Guaidó no puede salir por aeropuertos, está totalmente limitado. Y llega a Colombia utilizando los mismos caminos que utilizan miles de venezolanos todos los días y que han utilizado millones de venezolanos para salir de Venezuela. Y lamentablemente, en lugar de ser recibido como una voz para ser escuchada, pues fue expulsado del país. Estando en Colombia el día de ayer, fue objeto de presiones y chantajes en donde se puso en el centro de esa presión la integridad física de su esposa Fabiana, de sus dos hijas que tienen cuatro y un años. Y, por supuesto, al ver a su familia en riesgo, que estaba siendo amenazada y que le decían desde Colombia que la única manera de poder proteger a su familia es si él ha abandonado el país, pues tuvo que tomar la decisión de irse a los Estados Unidos. Esto es una práctica muy lamentable. Yo creo que esto es muy, muy lamentable. Y sobre todo en este momento, y también sobre todo después de escuchar tantas veces por parte del presidente Petro que él busca que Venezuela pueda ingresar en el sistema interamericano de derechos humanos, que Venezuela necesita un diálogo, un entendimiento. Y siendo Petro el convocante de una conferencia con países para hablar precisamente de la convivencia en Venezuela, vimos que la actuación por parte de la Cancillería y del gobierno de Petro fue totalmente inaceptable y muy lamentable. Sí, pero señor López, una de las cosas que el gobierno colombiano ha dicho con evidencia es que Juan Guaidó tenía ya pasajes comprados de Bogotá a Miami y que en ningún momento él pensó en quedarse en Colombia, sino que a Colombia lo utilizó simplemente como un paso para llegar hacia los Estados Unidos. Y el segundo punto es que hoy, en esa reunión que hay con los países, no estará ningún opositor, pero tampoco ningún representante del gobierno de Nicolás Maduro. Eso no es una demostración de que probablemente al señor Guaidó no se le ha maltratado, sino que él siempre pensó en irse. Pero además una cosa, Espinosa, si tuvo que irse de parte de Migración Colombia el señor Guaidó por entrar de manera irregular, pues entonces van a sacar 3 millones de personas en los próximos días. Sí, ese también es un buen punto. Porque están de manera irregular muchos de ellos, ¿o no, Leopoldo? Sí, sí. Bueno, eso es precisamente lo que yo iba a comentar. Lo primero es falso, es decir, Guaidó no tenía un pasaje comprado para ir a los Estados Unidos el día de ayer, eso es absolutamente falso. Es más, se desmiente con el propio comunicado que saca el día de hoy Migración Colombia, en donde habla del segundo punto que ustedes están mencionando, de que Guaidó entró de manera irregular, que se siguieron los procedimientos y que por lo tanto está siendo expulsado del país. Bueno, si esa lógica se le aplica a los 2 millones de venezolanos que están en Colombia, tendrían que sacar a 2 millones de compatriotas venezolanos de territorio colombiano. Entonces, evidentemente esto es un tema político, es un tema en donde se queda desnuda la posición del gobierno de Colombia de no querer realmente transitar el camino hacia una solución, sino más bien y lamentablemente de acompañar los intereses de la dictadura de Nicolás Maduro, que por supuesto estuvo presionando para que esto se materializara. Yo la verdad estoy muy triste de que esto haya ocurrido, porque al igual que muchos venezolanos, tenían por lo menos algo de expectativa de que lo que venía diciendo el presidente Petro con respecto al respeto a los derechos humanos, a buscar ser una voz de mediación en este conflicto tan complejo que ha llevado a nuestro país al desastre que hoy estamos sufriendo millones de venezolanos, pues quedó en evidencia que no era o que no es el interés. Y por supuesto el maltrato al que fue expuesto el día de ayer, Juan Guaidó es muy revelador de dónde están las verdaderas intenciones. Señor López, ¿cuál cree que es la verdadera intención del gobierno de Gustavo Petro con todo lo que está haciendo? ¿Usted cree que de pronto el gobierno lo que quiere es replicar el modelo venezolano en Colombia? ¿O le cree de pronto esta intención de mediación por Venezuela? Mira, yo no sé si tiene o no tiene la intención de recorrer el camino que lamentablemente hemos recorrido los venezolanos en estos últimos 20 años, que es un camino de destrucción de la democracia, de destrucción de la economía, de destrucción de la familia, de destrucción de la integridad nacional, de destrucción de la alegría venezolana. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Y es por supuesto que ese no es el camino que vaya a recorrer Colombia. Allí pues hay que estar siempre muy atentos a lo que ocurrió en Venezuela, que no fue una pérdida de la democracia de un día para otro. Esto fue un proceso gradual. Primero fueron en contra de las instituciones, se fue resquebrajando el Estado de Derecho. Luego fueron cooptando los distintos espacios de los poderes públicos, la justicia, la fuerza pública. Luego fueron atacando la libertad de expresión. Luego fueron metiendo presos distintos representantes de sectores, de los sindicatos, de los estudiantes, de los empresarios, de los líderes comunitarios, de los políticos. Yo estuve preso siete años, pero no he sido el único. Hemos sido miles los que hemos estado presos. Luego el endurecimiento de la dictadura llevó a lo que la Corte Penal Internacional ha relatado de una manera muy precisa. Las torturas que han ocurrido. Estamos hablando de miles de testimonios de torturas que han ocurrido por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que no solamente ha apresado, que ha torturado, sino que también ha matado. El último preso de la dictadura que se murió ocurrió la semana pasada por también efectos de la tortura. Es decir, aquí el camino que se ha recorrido Venezuela, por supuesto, yo no se lo deseo ni a los colombianos ni a ningún otro país. Y con respecto a la intención, yo lo que esperaría es que la intención fuese realmente el interés de que en Venezuela podamos tener democracia y no simplemente utilizar la tragedia de Venezuela para que Venezuela o Maduro y su dictadura puedan apoyar en el proceso de diálogo que está teniendo Petro con el ELN, porque todos sabemos que Maduro es un socio del ELN. La retaguardia territorial del ELN es Venezuela y eso es evidente y por eso Petro ha ido tantas veces a Venezuela y por eso hay esta búsqueda de que Venezuela participe activamente en ese proceso. Y creo que es muy lamentable que porque ese proceso ha sido una prioridad, pues Venezuela pase a una retaguardia. Leopoldo, pero quisiera preguntarle entonces, ¿quiénes son los líderes de la oposición que se sentaron con el presidente Petro el pasado sábado? Porque uno entendería que ahí están representados todos los sectores. Sabe uno también que hay una división tremenda en la oposición venezolana, pero entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿A quién representan? ¿Por qué, digamos, en esa mesa no estuvo Juan Guaidó? ¿Y cómo ve usted el hecho de que, por ejemplo, en esa mesa también estaba Estados Unidos? Mira, no, en la mesa, entiendo, el fin de semana no estaba Estados Unidos. Estaba el canciller, el señor Leiva, el presidente Petro, y la delegación de negociación. Pero fue el mismo canciller Leiva el que invitó a todas las voces y a todos los distintos sectores que fueran a Colombia. Eso está allí, búsquenlo ustedes. Es decir, yo creo que aquí quien invitó de alguna manera a todos a que pudiesen ir a Colombia a este proceso fue el propio canciller. Y lamentablemente fue el propio canciller, de una manera muy agresiva. Y realmente es sorprendente que el día de ayer, antes que hayan las autoridades colombianas estado con Guaidó, que lo amenazó prácticamente, diciendo, bueno, si no aparece habrán consecuencias. Yo me quedé muy sorprendido, al igual que muchos venezolanos, de que el mismo canciller que ha venido presentándose como un mediador, como una persona abierta, incluyente, haya sido la misma persona que diera esta declaración prácticamente, bueno, agresiva, hostil, en contra de Guaidó, que la asumimos como propia. Porque no es solo contra Guaidó, es en contra de millones de venezolanos que nos sentimos representados en las voces que quieren un cambio para Venezuela. Y Guaidó, por supuesto, es una de ellas. ¿Y en su opinión, señor Leopoldo, el canciller Álvaro Leiva es neutral en esta situación de Venezuela entre el gobierno y ustedes de la oposición? No, no creo. Yo no creo que es neutral. Creo que el día de ayer quedó más que en evidencia que ahí no hay ningún tipo de neutralidad, más bien muy alejado de eso. Yo escuchaba la posición del canciller y luego el sorprendente comunicado que saca Migración Colombia el día de hoy, el que sacó la cancillería el día de ayer, son comunicados muy hostiles y son comunicados que realmente dejan ver que hay un sesgo muy claro de estar en esta discusión del lado de la dictadura de Maduro. Y considero que eso es muy lamentable, considero que es muy, muy lamentable porque aquí hay, nosotros esperamos una oportunidad de que con esta negociación se pueda llegar a tener una elección con algunas condiciones para el año dos mil veinticuatro. Pero el día de ayer pues se demostró que no hay ningún tipo de neutralidad por parte del principal representante del gobierno de Colombia en este proceso que es el canciller Leiva. Leopoldo, muchísimas gracias, muy amable y seguimos viéndole la temperatura sobre las conversaciones en Bogotá sobre el futuro de Venezuela. Muy amable y buen día. Muchísimas gracias. Bueno, Leopoldo López, una de las figuras más reconocidas de la oposición venezolana y su manera de entender lo que está pasando.